La voy a hacer, todas son artísticas, como dice que es el artista que llevo dentro, el secreto está en que ustedes le dejan su pincel bien, lo hidratan, si no lo hidratan bien, entonces no les va a hacer, yo te agarro un poquitito atrás y voy a... No, 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 escúchame, a la vez de la tarde es para que te persigues, es la única vez sin ir, no, no, ahí solo se apaga, cuando le pasa el dedo ya se apaga, ya no vuelve, ya más, ¿qué es?